Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia, y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Muy buenos días para todos, les deseo de corazón con todo el gozo de esta Navidad que todavía estamos celebrando, una feliz Navidad y el gozo de que frente a este año que ya se va terminando y cuando vemos ya en el horizonte el nuevo año que el Señor nos va a regalar, sentimos por supuesto mucho gozo, gozo por la vida, gozo por la familia, gozo por cada bendición que el Señor nos ofrece, porque su amor es incalculable, es ilimitado, porque tenemos un Dios para el que nosotros somos infinitamente importantes, por eso nos ha llamado a ser sus hijos, por eso nos ha llamado a ser parte de su iglesia, por eso, en la persona de su hijo Jesús, nosotros somos también hijos en los cuales Dios se complace. Vamos entonces a iniciar este tiempo de reflexión en torno a nuestra fe, teniendo la palabra del Señor como guía y luz de nuestros pasos, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Amado y bondadoso Señor, te damos gracias porque no cesamos de alegrarnos en este tiempo de la Navidad, cuando nos ofreces a tu Hijo Jesús el regalo más grande, el amor de los amores, la mayor expresión de tu amor. No te privaste de darnos lo que más amas, no te guardaste nada para ti, tu amor es infinitamente generoso, infinitamente desprendido, infinitamente capaz de acoger a todos, de perdonar a todos, de comprender a todos. Dios, te queremos pedir Señor que permitas que la presencia de tu Hijo Jesús siga haciéndose realidad en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas que nos escuchan, así como también en sus familias, en sus proyectos humanos, en sus vidas. Que la esperanza que nace de tener al niño Jesús, a Dios con nosotros, caminando en nuestra vida, entrando a nuestra historia humana y a nuestra historia personal, sirva para que todas estas hermanas y hermanos puedan caminar sus vidas aún en medio de dificultades, de problemas, de luchas, de dudas, llenos de esperanza. Sabemos Señor que nuestra vida está en tus manos. Muchas cosas no podemos controlar, muchas cosas no podemos comprender, muchas cosas no podemos cambiar en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestra propia historia, a veces ni siquiera en nuestra propia familia, en las decisiones que tomamos, en las opciones que elegimos. Permítenos Señor, saber entender que no estamos solos, que tú caminas con nosotros, que hace dos mil años cumpliste la promesa de tu amor, a través de la cual llenaste nuestros corazones, nuestro futuro, toda la humanidad, todo el universo mismo de esperanza. Porque en el universo estás presente, en el mundo sigues actuando, en la vida humana sigues siendo tú el protagonista principal, y en la historia personal de cada uno sigues siendo nuestro soporte, nuestra ayuda, nuestro consuelo y nuestra esperanza. Gracias Señor Jesús por decir sí a tu Padre, y venir a habitar entre nosotros. Gracias Virgen Santísima, Madre de Jesús y Madre nuestra, porque también dijiste sí al Padre que te escogió, al Hijo que vino a morar en tu seno, y al Espíritu Santo por quien concebiste al mismo Hijo de Dios, que es a la vez también, Hijo tuyo. Gracias San José por decirle sí a la Santísima Trinidad, y caminar este camino de fe, de esperanza, de confianza, de abandono en las manos de Dios, junto con tu esposa María. Gracias por santificar la vida doméstica. Gracias por enseñarnos que en lo rutinario, en lo cotidiano de nuestra vida, en especial de nuestra vida de familia, es también posible encontrar a Dios y vivir a Dios. Bendíganos con su intercesión, Madre Santísima y San José. Bendícenos con tu presencia, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Dios de nuestras familias. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este domingo, en medio de todas las celebraciones que ya hemos tenido en este mes de diciembre, que es tan hermoso, es también un domingo especial porque celebramos la familia, la familia divina, la familia humana. Celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Es una fiesta muy hermosa, en la que se nos permite contemplar el ambiente en el cual Dios decidió nacer, nacer como ser humano, nacer como uno de nosotros. Y el evangelio hermosísimo, bellísimo, que nos presenta la iglesia para la meditación en este domingo, es el de Lucas capítulo 2, versículos de 41 al 52. Y dice así, Y al no encontrarlo, Él les respondió, ¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es muy hermoso y junto con los primeros dos capítulos del evangelio de San Mateo, son llamados los evangelios de la infancia. Porque relatan los hechos, los acontecimientos, la vida que Jesús en su infancia tuvo bajo el cuidado de María y de José allá en el hogar de Nazaret. Ya sabemos nosotros por los evangelios de la infancia justamente cómo después de que María y José van a Belén para participar en el censo que el emperador romano había determinado para todo su imperio, nace Jesús en Belén, pero luego de nacer en Belén para que se cumplieran las escrituras, regresaron de vuelta a Nazaret. Y es allí donde se desarrolla la vida de Jesús, lo que se conoce como la vida oculta de Jesús hasta que inicia su misión pública, su vida pública, su ministerio, a través de la predicación, la enseñanza, los milagros, las acciones que hacen evidenciar que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Vemos a un Jesús niño que con el gozo de sus papás judíos, todos ellos, suben a Jerusalén para participar de la celebración especial de la Pascua allá en el templo de Jerusalén. Vemos a un Jesús que siente ya en su corazón como hombre, por más que sea Dios, pero también siente en su corazón como hombre el llamado de su padre, no de su padre adoptivo, de su padre por todos los siglos, de Dios, que lo llama a que empiece ya a envolverse, a involucrarse en los negocios de Dios, en las cosas de su padre, en las cosas de su padre, y es por eso que por más que Jesús tiene a María y a José, siente el templo de Jerusalén como su propio hogar, como su propia casa, y por eso se queda allí, por más que María y José piensan que ya va también él de camino hacia Nazaret, acompañado de todos los ciudadanos, de todos los habitantes, que año tras año hacían esta misma peregrinación. Vemos a un Jesús que por más que es Dios, está sujeto al amor y a la autoridad, no solamente del Padre de los Cielos, también a la autoridad y al amor de María y de José. Es por eso que la iglesia siempre ha considerado la familia como iglesia doméstica, y considera como cabezas del hogar al papá en primer lugar, y también a la mamá, y considera a ambos como evangelizadores, como maestros de la fe, quienes a través del ejemplo, a través de las palabras y de las enseñanzas, a través de la vivencia familiar de la fe, ayudan a los niños a crecer en esa misma fe cristiana, y a convertirlos con la ayuda del Señor, a través de los sacramentos que el Señor dejó en su iglesia, en buenos cristianos, en buenos ciudadanos, cumplidores de sus deberes cívicos, y de sus deberes eclesiales, es decir, de sus deberes en la comunidad de la iglesia. Vemos a un Jesús que vivía ya desde la eternidad en la familia sagrada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que al nacer como Dios con nosotros, en esta vida, en esta tierra, en estas circunstancias humanas, quiere también tener una familia. Esa realidad maravillosa de Jesús, que quiere también tener su propia familia aquí en la tierra, nos permite descubrir la enorme importancia y la grandeza de la vida familiar. El ser humano se define en gran manera por su familia, por las relaciones familiares. Es en la familia donde nace la vida humana. No nacemos en un laboratorio, no nacemos en una granja, no nos cultivan, no nos abonan para que nosotros crezcamos más gorditos o menos gorditos. Nosotros nacemos en el seno de una mujer, nacemos mejor del seno de una mujer por el aporte genético y biológico de un varón y de una hembra, quienes al unirse gozan de la bendición de Dios para la prosperidad y para la fecundidad, y generan nuevas vidas. Es entonces en el seno de la familia donde tiene lugar el nacimiento de los hijos. Es también en el seno de la familia donde se aprende por primer lugar cómo comportarse. Es en el seno de la familia donde se aprende por primera vez la fe cristiana, las primeras oraciones, los conceptos fundamentales acerca de Dios, de su iglesia, de los sacramentos, de las oraciones que nos sirven para comunicarnos con el Señor. Allí se medita por primera vez en la palabra de Dios. Allí se ora por primera vez en familia. Allí se tienen las primeras correcciones de papá y de mamá, cuando en medio de la inocencia, de la curiosidad y de las ocurrencias de los niños, se cometen travesuras y se hacen cosas indebidas. De ahí la importancia de que en el hogar siempre esté papá y siempre esté mamá. Y las circunstancias sociopolíticas y económicas en las que estamos en estos últimos años o décadas han puesto en riesgo esa institucionalidad de la familia, porque ya papá y mamá tienen que trabajar mucho. Y ya los hijos no tienen, como en tiempos de antaño, la figura materna sobre todo, guiándolos, corrigiéndolos, educándolos, comprendiéndolos, amándolos, ayudándolos a adaptarse a un mundo cada vez más difícil. Por eso, la necesidad y el llamado de parte del Señor es a que procuremos proteger, valorar, estimar en alto grado a la familia y no supeditarla, es decir, no ponerla como de menor valor frente a otra clase de actividades humanas o de valores humanos o de bienes humanos. Cuando el trabajo y el dinero son más importantes que tu familia, tu familia está en riesgo. Dice Jesús en el Evangelio, ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Y de igual forma podríamos decir nosotros, ¿De qué le sirve a un papá, a una mamá, ganar el mundo entero, tener todas las comodidades, tener todos los bienes y los lujos, tener todos los elementos tecnológicos y todas las cosas que sirven para vivir con comodidad? Si ha perdido su familia, si ganas mucho dinero pero perdiste tu familia, no tienes nada. Si tienes todas las comodidades y elementos tecnológicos de última generación en tu casa pero no tienes familia, no tienes nada. Por eso la familia está por encima del trabajo, está por encima del dinero, está por encima de las cosas materiales. Cuando todo falla, cuando todo se pierde, cuando todo se desmorona, todavía nos queda la familia. Por eso papá, por eso mamá que me escuchan, yo los invito a que revisemos nuestra vida familiar y lo que aportamos cada uno a la vida familiar. Si no estás dándole el suficiente tiempo a tus hijos porque estás trabajando demasiado, replantea esa forma de vivir y haz que tu vida familiar sea el mejor ambiente en el que tu fe crezca, en el que tu encuentro con Dios se haga diariamente una realidad porque en el rostro de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tus padres, vas a tener la posibilidad de encontrar a un Dios que sigue siendo en la familia, Dios con nosotros. Que el Señor bendiga nuestras familias y que en esta fiesta hermosísima de la Sagrada Familia tengamos siempre la intercesión de la Virgen María y de San José para beneficio y santificación de todas nuestras familias y de los matrimonios. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos venido en el desarrollo de esta primera parte del gran bloque que apenas vamos iniciando en torno al tema de las Sagradas Escrituras, introduciendo toda esta enseñanza que es fundamental para nuestra vida como cristianos católicos, como verdaderos cristianos. Apenas introducíamos el tema cuando hablábamos en la catequesis anterior acerca de la palabra de Dios como la riqueza fundamental de nuestra fe en la que Dios se nos ha revelado. Pero preguntábamos, y era una pregunta capciosa y a la vez una pregunta retórica, pero también una pregunta fundamental, ¿cómo apareció la Santa Biblia? Porque todavía dos mil años después de Cristo, de la fundación de la Iglesia Católica por parte del mismo Cristo, sobre la persona de Pedro y de los demás apóstoles, después de dos mil años de predicarse la fe cristiana, de que celebremos juntos como hermanos y hermanas nuestra Santa Fe Católica, después de que celebramos ya por dos mil años la Eucaristía en la que Cristo se sigue haciendo presente en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad, muchas personas siguen abandonando la Iglesia y se dejan confundir por el discurso facilista y mañoso de muchos autodenominados pastores que en el fondo no son sino lobos disfrazados de pastores que a través de todas estas mentiras y engaños atraen a católicos mal formados, mal preparados y los meten en el interior de estas sectas en las que todos estos católicos se llenan de un odio impresionante en contra de la Iglesia de Jesús, en contra de la Santísima Virgen, de la Eucaristía, de los sacramentos, del Papa, de los sacerdotes, etc. Y en medio de todas estas sectas que suman cada día números mayores y mayores porque hombres y mujeres se han dado cuenta del enorme negocio tan lucrativo y tan rentable que es el de montar cada uno su propio changarrito, siguen entonces apareciendo listas interminables de hermanos y hermanas que han dejado la Iglesia de Jesús y que llenos de confusión empiezan a entre comillas adorar a Dios en lugares en los que Dios no está presente. Y la estrategia de todos estos grupos es la misma y la herramienta de todos estos grupos es la misma, la Santa Biblia. Y para poder confundir a todos aquellos a los que después explotan y extorsionan con los diezmos y las colectas y las primicias y las ofrendas y todas estas cosas que piden, utilizan siempre el mismo discurso. Pequeños textos de la Palabra de Dios que sacan del contexto en el que fueron escritos y que mal interpretados los llevan a ellos a confundirse y a confundir a muchos más. Decíamos la semana pasada que vale la pena preguntarle a estos pastorcitos mentirosos cómo fue que apareció la Biblia en sus manos. Porque muchos de ellos o no le enseñan a sus seguidores cómo se produjo la Biblia, cómo nació, o llegan inclusive a afirmaciones tan absurdas como que la Biblia fue entregada directamente por Dios a ellos. Que el Señor les confió la Biblia tal y como la tienen ellos en sus manos y que les dio el poder para enseñarla. Lo cual es completamente falso porque la Biblia no nació de esa manera. Nuestra fe cristiana, podríamos decir, no se basa en lo que está incluido o contenido en la Biblia. Y eso puede parecer una blasfemia, una herejía, pero es la verdad. Nuestra fe cristiana no se basa en un libro. Nuestra fe cristiana en la iglesia católica se basa en una persona. Y esa persona es Cristo. Si a nosotros como cristianos católicos por alguna razón se nos quitara la Biblia o si para nosotros como cristianos católicos la Biblia no existiera, todavía nos quedarían los sacramentos, nos quedaría Cristo en la Eucaristía, nos quedaría el bautismo a través del cual nosotros somos constituidos hijos de Dios, nos quedaría la confesión a través de la cual se nos perdonan nuestros pecados, etc. Pero si a las sectas se les quitara la Biblia o si no existiera la Biblia, ¿de qué vivirían las sectas? ¿De qué se alimentarían estos pastores mentirosos y embaucadores que llenan de errores y de confusión a estos pobres seguidores para poder sacar de sus bolsas el diezmo? Sin la Santa Biblia, las sectas no existirían. Sin la Santa Biblia, la iglesia católica seguiría existiendo. Por eso, nosotros consideramos que la revelación de Dios se nos ha dado no solamente en las Sagradas Escrituras, también en la tradición. Y no son las tradiciones, como dicen los hermanos protestantes, de las que hablaba Jesús, que eran las tradiciones de su pueblo, del pueblo judío, como lo vamos a ver más adelante, muchas de las cuales no venían de Dios, sino que eran tradiciones de hombres y que anulaban el mandamiento de Dios. Cuando hablamos en la iglesia católica de la revelación de Dios a través de la Santa Biblia y de la tradición, hablamos de la tradición con T mayúscula, es decir, la tradición apostólica, la predicación, el mensaje del Evangelio que los apóstoles, después de ser testigos de primera mano de lo que Cristo hizo, dijo y enseñó, a su vez lo comunicaron ellos, lo transmitieron ellos a otras generaciones y de ese acto de transmitir es de donde procede la palabra tradición. Y nosotros como cristianos católicos sabemos que el Evangelio no es un libro. El Evangelio, entendido tal y como nosotros lo encontramos en las Sagradas Escrituras, es una persona y esa persona es Cristo, esa persona es el Hijo de Dios, la palabra eterna de Dios que se hizo carne, como nos lo dice Juan capítulo 1, versículo 14. Esa es la palabra de Dios. Nosotros no predicamos un libro, nosotros predicamos una persona y esa persona es Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso, en la iglesia es donde puso Dios su revelación, no solamente la Santa Biblia, su revelación como palabra escrita, como palabra transmitida oralmente a través de los apóstoles, es decir, como tradición. Es en la iglesia donde Dios sigue poniendo a su Hijo Jesús. Es en la iglesia donde se encuentra el Evangelio. Es en la iglesia donde se encuentra plenamente, totalmente, la revelación de Dios, la palabra de Dios. Los hermanos cristianos protestantes que se dicen pues al menos ser cristianos, pero que en realidad no lo son porque dejaron de serlo el día que se alejaron de la iglesia de Jesús, piensan y afirman y esa es su enseñanza cuando confunden a tanto despistado por ahí que la verdad, que el fundamento de la verdad está en la palabra de Dios entendida como las sagradas escrituras. En otras palabras, afirman ellos que el fundamento de la verdad es la Biblia. Pero, ¿cómo entender que el fundamento de la verdad sea la Biblia cuando basados en la misma Biblia los pastores de al menos 36,000 iglesias diferentes enseñan cosas diferentes? ¿Cómo entender que la Biblia sea el fundamento de la verdad cuando todos los fundadores de estas sectas y los pastores de estas sectas lo que han hecho es tomar la Biblia que para ellos es el fundamento de la verdad y han con esto enseñado tantas mentiras, tantos errores, tanta confusión? ¿Cómo entender que en la Biblia esté plenamente la verdad de Dios cuando hombres y mujeres todos los días, hermanos y hermanas nuestras, son alejados a las tinieblas del error y de la confusión y de la mentira a través del uso mismo de la Biblia como herramienta para perderlos y para confundirlos? Mateo capítulo 4 nos muestra al primer protestante de la historia. Casi siempre hemos pensado que Martín Lutero fue el primer protestante de la historia y resulta que no. Antes de él hubo ya quien fue en realidad el primer protestante de la historia y después de este ahí sí Martín Lutero y después Calvino y después Swinglow y después John Smith y después Russell y todos aquellos que han creado todos estos grupitos que como dice San Juan son grupos de anticristos han utilizado la Biblia para sembrar la mentira ante la afirmación errónea antibíblica y equivocada de que la Biblia es el fundamento de la verdad. Mateo capítulo 4 nos muestra el pasaje de las tentaciones de Jesús y nos muestra quien fue el primero que tomando las escrituras tomando la Biblia las utilizó para confundir para querer al menos confundir a Jesús. Vemos al demonio tentando a Jesús y para hacerlo cita el Salmo 91 y utiliza el demonio una expresión que después Don Martín Lutero y todos sus secuaces siguen utilizando y es la de en la Biblia dice o está escrito o en la Biblia aparece que el demonio es el que les enseñó esa estrategia a Martín Lutero y a todos los demás protestantes porque cuando llega un hermano protestante a tu puerta o cuando lo encuentras en el trabajo o en la plaza o aún en medio de tu familia y te atacan y te cuestionan por tu fe católica dicen ellos la Biblia dice y adivina hermano protestante quien te enseñó esa expresión donde la aprendiste de quien la aprendiste la aprendiste del demonio porque el demonio fue el primero que tomó la Biblia y la malutilizó para querer tentar a Jesús si no me crees te invito que leas el pasaje allá en Mateo capítulo 4 de las tentaciones de Jesús y te vas a dar cuenta que tú no eres el primero que citas las escrituras para enseñar errores y mentiras para enseñar cosas fueras de contexto el papá del protestantismo el papá de todos aquellos que se han revelado en contra de la sana doctrina y se han alejado de la iglesia de Jesús es el demonio y el demonio es el primer protestante el demonio es el primero que se basa en la Biblia para enseñar todas estas mentiras y errores y acusaciones y calumnias en contra de la iglesia de Jesús y en contra de los elementos fundamentales de nuestra fe porque digo yo que la Biblia no es el fundamento de la verdad porque no lo digo yo solamente ni lo dicen conmigo todos mis hermanos sacerdotes y obispos porque no lo decimos solamente nosotros los de la iglesia católica porque lo dice la Biblia misma y este pasaje que les voy a leer a continuación ningún protestante lo ha escuchado de labios de su pastor le temen los protestantes los pastores protestantes a este pasaje porque este pasaje los pone en evidencia y les muestra el error la mentira el engaño en el que ellos están y al que están arrastrando también a sus seguidores cuando te dicen hermano y hermana que me escuchas que la Biblia es palabra de Dios porque es el fundamento de la verdad te están engañando invita a ese pastorcito que te está hablando o a ese hermano protestante que te visitó en casa que te lea allá en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 3 a partir del versículo 14 y vas a encontrar lo siguiente pero te aseguro haz la prueba cuando te visiten pídeles por favor que te lean primera de Timoteo capítulo 3 versículos 14 en adelante en el 99% de los casos los protestantes evitan leerte este pasaje porque saben que este pasaje los pone en evidencia no me crean a mí hagan ustedes la prueba pues esperen a que venga un protestante a su casa y pídanles por favor que lean este pasaje primera carta a Timoteo capítulo 3 versículos del 14 en adelante y es que miren lo que dice este pasaje le está escribiendo San Pablo a este discípulo suyo al que San Pablo mismo ordenó obispo a través de la imposición de las manos y le está diciendo San Pablo a este discípulo suyo ya como obispo te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios que es la iglesia de Dios vivo y ojo a esto columna y fundamento de la verdad una vez más pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios que es la iglesia de Dios vivo columna y fundamento de la verdad es que resulta hermanas y hermanos que la columna y el fundamento de la verdad no es la Biblia la columna y el fundamento de la verdad es la iglesia de Dios la iglesia de Dios vivo la iglesia de Jesús y es en la iglesia en la que Dios ha revelado todo lo que nosotros sabemos y conocemos y que es necesario y fundamental para nuestra fe y es a la iglesia a la que Dios le ha dado el poder la autoridad la sabiduría la luz para que interprete justamente la revelación de Dios no sólo a través de las sagradas escrituras sino también a través de la tradición pero aquí el pastorcito que está más pendiente del talón de cheques que tú le vas a pasar para saber cuánto te va a cobrar en los diezmos te está diciendo que no que él viene para predicarte la palabra de Dios que es la verdad de Dios y que es la columna y fundamento de la verdad falso te están engañando te están buscando solamente para que a través de las ayudas económicas enriquezcas a estos flojos sinvergüenzas que no quieren trabajar y como tú nunca tomas tu biblia para leerla porque tal vez ni siquiera tienes una y si la tienes está por allá toda llena de polvo por eso es que te agarran de menso y se aprovechan de ti pero no hermano pero no hermana la verdad no está en las en las sagradas escrituras como tal la verdad está en las sagradas escrituras y en la tradición cuando nosotros las leemos y la interpretamos como iglesia en la iglesia en la iglesia y siendo todos nosotros consecuentes con lo que la iglesia nos enseña por eso la iglesia católica lleva dos mil años dos mil años enseñando la misma verdad y estos grupitos que empezaron a salir hace quinientos un años el más antiguo de ellos que es el de don Martín Lutero empiezan a enseñar cada uno su propia entre comillas verdad que no son sino mentiras y el padre de la mentira es Satanás por eso revísate donde estás donde te están leyendo la palabra de Dios como te la están interpretando quien te la está predicando quien te la está enseñando quien está desentrañando el misterio de Dios para ti cuidado porque probablemente te están llevando al error porque sucede esto de lo que hablamos porque tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia han tomado las sagradas escrituras y las han convertido en la herramienta a través de la cual confunden a muchos y pierden a muchos y llevan a muchos al error y a la condenación eterna porque todos los protestantes comenzando por Martín Lutero en adelante más aún vamos a decir que todos los protestantes comenzando desde Satanás en adelante empezaron a tomar las sagradas escrituras y a interpretarlas según su propia voluntad según su propia conveniencia y están con eso olvidando y haciendo a un lado la enseñanza que las mismas sagradas escrituras que la misma Biblia que ellos dicen creer y obedecer prohíbe y es la enseñanza de que la sagrada escritura no se interpreta de manera privada o de manera personal esos dos pasajes que vamos a leer ya los habíamos mencionado en la primera parte de nuestra catequesis de la semana pasada pero solamente las vamos a mencionar una vez más brevemente para que sigamos entonces con este pasaje con esta enseñanza la primera de las citas bíblicas la encontramos en la carta que escribió nuestro primer papa san pedro que está la segunda carta perdón que escribió nuestro segundo papa san pedro en el capítulo primero desde el versículo 20 en adelante pongan mucha atención pues y anoten esta cita bíblica para que se la lean ustedes a todos los protestantes que llegan a su casa y que están hablándoles de la palabra de dios pero no como la iglesia de jesús la enseña sino como a ellos les da la gana para su propia conveniencia segunda carta de san pedro capítulo 1 versículos del 20 en adelante miren como dice san pedro en esta carta que escribió para todas las iglesias es decir para todas las comunidades que hacen parte de la iglesia de jesús que están bajo su cuidado bajo el cuidado de pedro como cabeza de la iglesia pero ante todo tengan presente que ninguna profecía de la escritura puede ser interpretada por cuenta propia pues nunca profecía alguna fue fruto de la voluntad humana los profetas fueron hombres que hablaban de parte de dios movidos por el espíritu santo ninguna profecía de la escritura ningún texto ninguna letra ningún pasaje de las sagradas escrituras se puede interpretar por cuenta propia es decir personalmente o privadamente porque así no fue como se escribieron se escribieron bajo la inspiración bajo la moción espiritual del espíritu santo y miren que en el capítulo 2 san pedro nos habla de quienes haciendo caso omiso de esta enseñanza de esta prohibición de este mandamiento se convierten en falsos pastores siguiendo ahí el pasaje que acabamos de leer ya en el capítulo 2 dice lo siguiente en el pueblo de israel hubo también falsos profetas que pueden compararse a los falsos maestros que entre vosotros introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió atraerán sobre sí una rápida destrucción muchos seguirán su libertinaje y por su culpa será difamado el camino de la verdad traficarán con vosotros por codicia es decir con el deseo que tienen del dinero de llenarse de dinero con palabras artificiosas ya que hace tiempo que su condenación no está ociosa ni su perdición dormida aquí está entonces san pedro no solamente diciéndonos que los pasajes de la escritura no se pueden traducir no se pueden interpretar no se pueden leer a la luz de la propia comprensión humana y de la propia interpretación personal o privada porque fueron inspirados por el espíritu santo y habla a continuación san pedro de todos aquellos que llenos de codicia hacen caso omiso a esta enseñanza y se convierten en falsos doctores en falsos profetas en falsos maestros y ojo hermano pastor que me escuchas porque si de verdad tú crees en la palabra de dios esta sentencia tan grave la está diciendo san pedro para ti hace ya tiempo que su condenación no está ociosa ni su perdición dormida por enseñar falsamente la palabra de dios el infierno es lo que te espera si no te arrepientes si no te conviertes si no vuelves al mal camino a cuantos hermanos y hermanas has alejado de dios a cuantos hombres y mujeres has llenado de odio en su corazón cuantas blasfemias cuantas porquerías no has dicho en contra de la eucaristía en contra de la santísima virgen en contra del papa y de los sacerdotes tu condenación hermano pastor hace tiempo que no está ociosa ni tu perdición dormida san pedro después un capítulo más adelante nos está haciendo de nuevo otra advertencia y nos está enseñando como la sagrada escritura no es fácil de interpretar de tal forma que no la interprete el que le dé la gana sino aquellos a quienes dios le ha dado el poder para interpretarla en la misma carta de san pedro la segunda carta ya en el capítulo 3 a partir del versículo 15 hasta el 18 podemos leer encontramos lo siguiente pensad que la paciencia de nuestro señor es para nuestra salvación tal como os lo escribió también pablo nuestro querido hermano según la sabiduría que le fue otorgada ojo a esto lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto aunque hay en ellas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe interpretan torcidamente como también las demás escrituras para salvación de ellos no para su propia perdición vosotros pues queridos ya estáis advertidos vivid alerta no sea que arrastrados por el error de esos disolutos es decir de esos perdidos de esos rebeldes os veáis también derribados de vuestra firme postura aquí san pedro está diciendo que no solamente las escrituras que están ya contenidas en las palabras de san pablo en las cartas que él ha escrito a todas las comunidades cristianas que forman la única iglesia de jesús tienen pasajes difíciles todas las escrituras están llenas de pasajes de pasajes difíciles y por eso dice san pedro que son difíciles de entender y que los ignorantes y los débiles en su fe interpretan no de forma correcta sino de forma torcida para su propia perdición esas dos enseñanzas de san pedro todos los protestantes que supuestamente son muy bíblicos las han pasado por alto los pastores que supuestamente enseñan la verdad se han basado en las sagradas escrituras haciendo caso omiso a esta prohibición de san pedro y han interpretado las sagradas escrituras según su voluntad y por eso cada uno de ellos forma su propio changarro su propio negocio su propio instrumento de perdición para ellos mismos y para los demás y se pueden llenar de mucho dinero y se pueden enriquecer pero de que le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma esas riquezas hablan en contra de ellos para que sus almas sean podridas eternamente en el infierno y tu hermano católico que ya te has dejado confundir y que estás dejándote arrastrar hacia esos grupos que son lugares en los que el demonio está ejerciendo su obra cuidado busca en tu biblia y entiende con san pedro no con el padre julián ni con el papa francisco ni con ningún hermano sacerdote que te lo pueda decir si es que no nos crees pero mira en tu biblia y date cuenta que lo que te están enseñando es un error y que no están ofreciéndote la salvación sino todo lo contrario te están ofreciendo la perdición la perdición de tu alma la perdición eterna vamos a hacer una pausa para que a través de una canción de hermanos cristianos católicos que hacen apologética a través de la música podamos entender lo que Martín Lutero hizo en la historia de la humanidad hizo en la historia de nuestra fe vamos a escuchar atentamente a la canción muy movida pero también muy llena de sentido que vamos a presentar en este momento Martín Lutero inició la división en el año 1517 contra la iglesia este se rebeló pensando así servir al Señor negó el culto a la Virgen María y rechazó también los sacramentos de la Iglesia en la Iglesia en la Iglesia dio libertad de interpretar la Biblia todas las sectas que hay en la actualidad tarde o temprano desaparecerán vuelve a la Iglesia mi hermano por favor de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia que no es obra de Dios pidió el matrimonio de los sacerdotes y estableció también el divorcio llegó el culto a todos los santos de ahí surgieron las sectas que hoy miramos ahora hermano te invito a regresar a la Iglesia que fundó Jesucristo hoy es el tiempo en que tú puedes volver pues te esperamos con amor y con cariño todas las sectas que hay en la actualidad tarde o temprano desaparecerán vuelve a la Iglesia mi hermano por favor deja esa secta que no es obra de Dios así entonces hermanos podemos empezar a avanzar un poquito más en este tema ya dando pues esa introducción que nos sirve como reflexión a todos nosotros para reconocer dónde está la verdad donde el Señor dejó la verdad que no se la entregó a todo mundo ni la repartió por todas las secticas por todos los grupitos engañosos que existen sino que solamente la confió a su Iglesia que podamos avanzar entonces acerca de este tema tan importante y que podamos al final llegar a la plena comprensión de lo que son las Sagradas Escrituras como parte de la tradición como parte perdón de la revelación junto con la tradición porque solamente nosotros los cristianos católicos creemos que la revelación de Dios se nos ha dado no sólo a través de las Sagradas Escrituras sino también a través de la tradición de la que decíamos ahorita es la tradición apostólica es decir la predicación que los apóstoles hicieron del testimonio de Jesús y que no se puso de una vez por escrito sino que se llevó a cabo solamente a través de la predicación de los apóstoles de forma oral predicación que se iba transmitiendo de forma fiel de generación en generación hasta que finalmente se puso por escrito la tradición dio como resultado la compilación de las Sagradas Escrituras es decir en el desarrollo de nuestra vida cristiana el texto escrito no apareció primero primero apareció la proclamación del Evangelio la predicación de los apóstoles es decir la tradición apostólica y luego ya como parte de esta misma predicación de los apóstoles con el fin de hacer llegar ese mensaje de forma más fiel a todas las personas en todas las comunidades que habían sido fundadas por los apóstoles no como iglesitas propias de los apóstoles no como changarritos sino como comunidades que conformaban todas ellas una única iglesia es entonces cuando se pone por escrito la palabra de Dios y es que yo les hago una pregunta a todos ustedes la Biblia la escribió Jesús el Nuevo Testamento al menos pues ya sabemos que el Antiguo Testamento lo tenía el pueblo judío y de eso vamos a hablar un poquito más adelante pero vamos a hablar del Nuevo Testamento los evangelios los escribió Jesús será que si hermano pastor que me escuchas cierto que no los evangelios no los escribió Jesús cartas en la Santa Biblia en el Nuevo Testamento no los escribió Jesús Jesús no escribió nada de la Santa Biblia las únicas dos citas bíblicas en las que se nos aparece en las que se nos presenta mejor Jesús que aparece escribiendo están en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan y no está escribiendo Jesús en un papiro ni está escribiendo Jesús en un pergamino ni menos en una computadora o en la Biblia está escribiendo en la tierra Juan capítulo 8 versículo 6 todo este pasaje desde el 1 hasta el 11 es cuando le presentan a Jesús la pecadora la mujer la mujer adultera y que quieren que la apedreen y dice el versículo 6 que Jesús después de escucharlos se inclinó y se puso a escribir con el dedo en la tierra es en la tierra donde Jesús está escribiendo y después el versículo 8 nos dice que una vez que ya les dijo a todos estos aquel de vosotros que esté sin pecado que le arroje la primera piedra dice el versículo 8 se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en la tierra Jesús no escribió la Biblia no escribió nada de la Biblia Jesús no mandó tampoco a sus apóstoles a que escribieran nada Jesús a lo que los mandó fue a predicar si miramos por ejemplo Marcos capítulo 16 versículo 15 ya Jesús ha resucitado ya está en el último encuentro con sus apóstoles antes de subir al Padre antes de la ascensión les dice vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación aquí Jesús no los está mandando a escribir aquí Jesús los está mandando a predicar la palabra a proclamar la buena nueva a la tradición apostólica es decir a la enseñanza que los apóstoles empezaron a comunicar y que se fue después transmitiendo de generación en generación y si miramos en Mateo capítulo 28 de igual manera es el relato de San Mateo que está posterior a la resurrección de Cristo y cuando ya está Jesús a punto de ascender al Padre les está diciendo allá a partir del versículo 19 Mateo 28 19 vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado Jesús en ningún momento mandó a sus apóstoles a escribir los mandó a predicar a proclamar la palabra de Dios y no los mandó a repartir Biblias y no les pasó una Biblia y les dijo vayan sáquenle copia y repártanla y enséñenla como les dé la gana no vayan y enseñen todo lo que yo les he mandado no enseñen lo que les dé la gana todo lo que yo les he mandado entonces conviene preguntarnos y preguntarle a ellos ¿por qué niegas que la tradición es también parte de la revelación de Dios? el tiempo se nos va supremamente rápido ya se nos acabó este ratito de reflexión los invito entonces ahorita a que escuchemos unos anuncios y unos comerciales de nuestra diócesis para que sigamos después en la otra semana si Dios quiere con esta reflexión hay ocho parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenore City Knoxville Oak Ridge Alcoa y en Maynardville en las cuales los hispanos ya hacemos presencia y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios todos los sábados a las 7 de la noche en Lenore City en la parroquia Santo Tomás Apóstol en Knoxville en la parroquia Todos los Santos All Saints y en Alcoa en la parroquia Nuestra Señora de Fátima todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios en Oak Ridge en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde en Knoxville en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde y en la parroquia Santo Espíritu Holy Ghost a las 7 de la noche en Maynardville en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana Si desean más información sobre la iglesia católica o donde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos por favor llamen a la oficina del apostolado hispano al 865-637-4769 También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook La Cosecha de OK para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Juliano Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769 Hay tanto que conocer de nuestra fe católica Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769 La iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenore City los invita a formar parte de su gran familia hispana Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885 865-986-9885 También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenor City Para anuncios de próximos eventos por favor vea la cosecha Así pues vamos a dar por concluido al menos por el día de hoy este tema en el que la luz de una sola fe que ha sido puesta por el Señor en su iglesia y para la cual nos ha dado la revelación no solo en las sagradas escrituras sino también en la tradición nos sirve para tener constantemente al Señor con nosotros y para caminar en su luz según su santa voluntad que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que sigan celebrando con mucho gozo esta Navidad en familia y que el Señor siga bendiciendo constantemente la familia de cada uno de ustedes ven con nosotros al caminar Santa María ven la diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenore City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe hasta pronto y que Dios los bendiga